Aunque el Sol es una estrella bastante tranquila, de vez en cuando lanza una poderosa tormenta electromagnética hacia la Tierra, una corriente constante de partículas cargadas conocidas como viento solar. El viento sopla a unos 450 kilómetros por segundo a través del sistema solar y golpea nuestra atmósfera, lo que supone una grave amenaza para las telecomunicaciones. Los sistemas de navegación, satélites y redes eléctricas sobre las que se asienta nuestro día a día en la superficie terrestre. La mayor tormenta geomagnética de la era espacial sucedió en marzo de 1989 y causó daños graves en infraestructuras de distribución de electricidad en algunas zonas de Canadá. En 2003, de nuevo, ráfagas solares y eyecciones de masa coronal provocaron interrupciones en las telecomunicaciones. Se observaron auroras boreales en el sur de Texas y en países mediterráneos, además de apagones en Suecia. También se emitieron alertas a las compañías de aviación para evitar que las aeronaves volaran a altas latitudes. Este episodio fue conocido como Tormenta de Halloween. Dada la gran importancia social y económica de estos sucesos y su potencial para afectar el funcionamiento normal de los países con tecnología avanzada, en todo el planeta hay redes de vigilancia y alerta sobre la actividad solar. En México contamos con solo un observatorio solar ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán, con sede en el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. El responsable es el doctor Mario Rodríguez Martínez. En este observatorio se efectúa el monitoreo constante del Sol. Astrónomos y estudiantes de la UNAM desde 2015 capturan a diario cientos de fotografías de la atmósfera de la estrella en su totalidad. A fin de obtener estas imágenes, las instalaciones cuentan con dos telescopios. Ambos son usados para estudiar las regiones activas del Sol, conocer su dinámica a lo largo del ciclo solar o para detectar radiación o partículas capaces de afectar el entorno terrestre. Las fotografías se obtienen con cámaras monocromáticas especiales. Las imágenes e información obtenida son enviadas al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Agencia Espacial Mexicana y al Laboratorio Nacional de Clima Espacial de la UNAM a fin de prevenir emergencias provenientes del espacio exterior. Se trata de fotografías que nos permiten observar y situar en una imagen los eventos ocurridos en nuestra estrella.